La locura, escondida que sea humano, hombre Disomento a la ciencia con demoras Enquilantes, dos de horas Suspectiva, muerte y vida De engañar a un estudio central Porque mi computa no es normal Y este corazón de Dios, Luis, eterno Siempre a mujeres, sentimientos de contar En el libro de Dios va a parar Hombre, ¿quién más habla de la vida? Yo te amo, salpito Salido con un mechalito Y te sento, no vas a malentenderte Te respeto Te quedaré con toda luz La derrencia en el pito Te respeto a nadie me hará entender Te respeto a nadie me hará entender Te respeto a nadie me hará entender